Buenos días chicos y bienvenidos a un vídeo más Para que no lo sepáis soy Nicolás y desde 2020 estoy viviendo en Robaniemi Este vídeo es un poco más personal, más o menos Porque es un story time del día que me perdí solo en el bosque Así que bueno, preparaos palomitas porque esta historia es un poquito larga Y un poco graciosa y a la vez también un poco terrorífica Así que preparaos Pero antes quiero pediros que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita de notificaciones Porque durante septiembre y octubre voy a estar subiendo un montón de vídeos Así otoñales y todo Y un montón de vlogs Así que yo si fuese vosotros me suscribiría Porque bueno, pues se vienen cositas Y más ahora que nos estamos mudando Y bueno, pues creo que puede ser interesante Bueno, pues esto que os voy a contar es Pasó en 2021, o sea, hace un año más o menos Vamos a mediados de octubre, yo creo que era la... Vamos a empezar por la primera semana de octubre, creo que era Era la primera semana de octubre Y veréis, aquí en Finlandia, en el colegio tenemos gimnasia Y sobre esas fechas, sobre octubre Pues hacemos un tema que es orientación O sea, tú te vas al bosque Y tienes que llegar a ciertos puntos Y chequearlos para tener la prueba de que has llegado a los puntos En España habíamos hecho esto Pero claro, en un parquecito pequeño De como muchísimo, dos kilómetros de... A la redonda Pero es que aquí en Finlandia pues es un bosque entero Que ya sabéis que los bosques en Finlandia son... Uff, eh... Súper extensos Así que pues era un poco peligroso en mi opinión Pero bueno En la primera clase que hicimos este tema Era un miércoles a primera hora O sea, sobre las ocho y media, nueve, por ahí Y bueno, pues estaba lloviendo muchísimo a cántaros Así que el profe dijo que ese día no íbamos a salir Pero que íbamos a estar en la clase Pues investigando cómo eran los mapas Y aprender a usar los mapas Entonces buscamos en el móvil Símbolos de orientación en el mapa Y pues nos aparecieron así todos los símbolos Y teníamos que ir aprendiéndonos un poco Pues para que a la hora de irnos al bosque Pues supiésemos orientarnos Entonces eso fue lo que hicimos ese día Después jugamos a un kahoot Y ya está, no hicimos más La siguiente clase de esto fue un viernes Los viernes teníamos dos horas seguidas Así que, y eran las dos últimas horas del día Entonces, pues estuvimos las dos horas fuera Y ese fue el primer día que hicimos orientación Bien, pues ese día Ese día lo que hicimos fue ir por grupos Porque como estábamos empezando y eso Pues era obligatorio ir con un grupo Entonces yo me busqué mi grupo Y nos fuimos Hace todo muy bien Fuimos buscando todos los puntos Y todo eso con el mapa Y la verdad es que no nos pasó de nada Así que llegamos un pelín temprano Así que nos dieron otro mapa Y fuimos otra vez A buscar los puntos de ese mapa distinto Porque pues hay un montón de puntos En el bosque que hay que ir buscando Los puntos son como si fuesen unas cajas Unos cubos Que tienen así como Una marca naranja O sea, la mitad del cubo es naranja Y la otra mitad blanco Entonces los cuelgan en los árboles Y a veces los esconden así un poquito Para que tengamos que buscarlos y eso Pero bueno, así normalmente son Son así como naranjitas y blancos Y lo que teníamos que hacer para chequear Que sí que habíamos estado ahí Para confirmarlo Era tomarnos una foto Entonces nos llevamos el móvil Y nos sacábamos una foto Cada vez que llegábamos a un punto En total creo que hicimos unos ocho puntos O sea, nada mal Y en dos horas pues mejor, ¿no? O sea, en poco tiempo Un montón de puntos Así que bien Después la siguiente La siguiente hora de gimnasio Pues otra vez era el miércoles A primera hora Y ese día ya el profe Sí que nos dejó ir solos Entonces yo fui solo ¿Vale? Entonces fui al Me dio el mapa el profe Y Pues no me perdí en ese día Todo salió muy bien Los miércoles solo teníamos una hora Así que no me dio tiempo Coger todos los puntos del mapa Solo tres Y pues ya está Volvimos y ya está Ha salido todo genial Lo malo Llegó el viernes Las dos últimas horas Que además Ese viernes Era el último día de clases Antes de las vacaciones de otoño Porque la semana siguiente Teníamos vacaciones Que en Finlandia Siempre tenemos dos semanas Una Perdona Una semana de vacaciones En otoño Y normalmente es La última semana de octubre Que además en esa semana Siempre suelen caer Las primeras nieves De la temporada Y bueno Pues Esa era Las dos últimas horas Antes de las vacaciones Entonces Pues todo el mundo Quería llegar antes Para poder irse antes Pero no fue sin mi caso Yo otra vez me fui solo Y esta vez teníamos dos Horas Entonces tenía que Tenía un montón De más puntos Y había uno Que me parece Que estaba como A siete kilómetros Del colegio O sea Me tenía que ir Uf Súper lejos Entonces dije Bueno Pues primero voy a coger Los puntos así Más cercanos Que están aquí al lado Y ya si me sobra tiempo Pues me voy a Al de siete kilómetros Entonces me fui Bien Cogí todos los puntos Y quedaban Me parece Que cuarenta y cinco minutos Media hora Por ahí Para que acabara la clase El profe nos dijo Que teníamos que estar Ahí diez De vuelta en el colegio O sea Serían a lo mejor Menos veinte Menos veinticinco Por ahí Por esa hora sería Las dos menos veinticinco Digo Entonces dije Si voy rápido Si que me da tiempo Así que voy a ir Pero lo malo Es que en el mapa Pues no lo ponía muy claro Los demás puntos Estaban súper cerca Del camino Porque en el bosque Hay pues Caminitos Y luego Las cajas Están un poquito Apartadas del camino Para que no los cojas Así fácilmente Pero lo malo Es que en ese bosque Casi que no había Caminitos Del bosque Que estaban siete kilómetros Y entonces Tenía que ir por el bosque O sea Súper perdido Entonces fui Cuando se acabó El camino Me centré Me centré En el bosque Perdí El camino Completamente Y yo ahí dije Uy Esto puede ser Un poco peligroso Pero bueno Ya que estoy Voy a coger Voy a echarme La foto Con el Con el Con la caja Voy a buscarla Y ya está Os voy a poner A ver Imaginaos Este es el camino Esto es un pantano Entonces El pantano estaba aquí El camino estaba aquí Y donde está ahora mi cabeza Es una montaña Una montañita Una colina No muy alta Y bueno Imaginaos que estos son Dos kilómetros O sea Entre aquí Aquí Y aquí Son dos kilómetros Pues bueno Yo iba por el caminito La caja Estaba más o menos Por esta zona O sea En la zona de mi ojo Estaría Madre mía Que ejemplos estoy poniendo Entonces yo venía por aquí Entonces aquí ya me empecé A desviar Pero está como La montaña Estaba como así Y luego la montaña Entonces cuando yo ya estaba En la parte así Como más aquí Pues ya no veía nada El camino Estaba completamente Desorientado O sea Si perdía el mapa O si me perdía Me moría Vale Entonces Fui Me fui Lo encontré Me costó bastante Encontrarlo Porque estaba Como un poquito arriba Y estaba así Escondido entre los árboles Y era un árbol Que estaba en una roca Entonces me eché la foto Y después vi en el mapa Que había un caminito Así Un poquito Desmarcado Pero que era un caminito Que yo podía ir Entonces fui Esto era ya Que eran las Dos ya O sea Me quedaban diez minutos Entonces yo iba corriendo Corrí Y llega un pantano Yo dije Bueno Según el mapa El pantano No es muy largo O sea Si cruzo el pantano El camino llega Los pantanos Son mega peligrosos Nunca Por favor Nunca Os metáis en un pantano Los pantanos son Un lago Que encima Hay plantas Más o menos Para que os hagáis una idea Para que os lo imaginéis No es exactamente así Pero Así de peligroso es Son como arenas movidizas Me metí en el pantano Iba con el agua Por el agua Con las Tenía el agua Por las rodillas Y yo dije Bueno A lo mejor No ha sido muy buena idea Meterme en el pantano Voy a ir Voy a rodear el pantano Y ya está Rodeé el pantano Pero dentro del pantano O sea Imaginaos Porque tengo tantas cosas En la mesa Este es el pantano Este metro Es el pantano El camino llega por aquí Entonces yo estaba En este punto Más o menos Ya me había metido un poquito Y el camino seguía Por aquí Hasta el colegio Yo dije Bueno Voy a ir por aquí Y llego al camino Bueno Al principio Lo que yo quería hacer Era cruzar el pantano Pero no Era imposible Entonces fui por aquí Fui por aquí Al llegar por aquí Ya dije Oye Tengo el agua por las rodillas Me veo hundir aquí Entonces Ya veía que yo me estaba quedando atrapada Atrapado En ese momento Yo me asusté Demasiado Entonces dije A ver Cálmate No pasa nada Yo estaba allí Casi llorando Del miedo que tenía Entonces Me subí a un árbol Porque los árboles Pues se supone que aguantan ¿No? O sea que eso Invedía que te hundes Entonces hice muy bien En subirme un árbol En mi opinión Porque ya Ahí sí que me pude Caler al mar Y todo eso Y ya pues Había como un puentecito Así como de Árboles caídos Hasta tierra firme Entonces llegué allí Y fui otra vez Al caminito Por donde había ido El pantano Y dije Bueno Eran ya Y diez O sea Ya estaba llegando Tardísimo Y yo tenía Y yo tenía el móvil En silencio Porque claro Yo tenía el móvil Pero en ese momento No pensé En mirarlo Porque se supone Que eso lo tienes que hacer Tú solo No puedes mirar El Google Maps Entonces mirar el móvil Sería como hacer trampa Entonces yo Ahí no se me ocurrió Mirarlo ¿Lo debería de haber mirado? Sí No lo pensé Simplemente eso Y mis compañeros Ya me estaban Escribiendo mensajes Y todo Y bueno Llegó un momento Que ya no me enviaron Más mensajes Y ahora os digo Por qué Porque también Es otra razón Y bueno Yo Pues entonces Seguí por el camino Y gracias a Dios Que ese camino Conectaba con el camino Por el que había llegado Al de la caja ¿Recordáis este camino? Bueno pues Con ese camino Conectaba ese O sea Menos mal Que llegué allí Porque de ahí Ya pude correr Hasta el colegio Y todo eso O sea Si no hubiese conectado Es que yo seguíte allí Así de fácil Yo seguíte allí Así que pues nada Ese es el story time Pero todavía no acaba allí Cuando llego El profe me dice Oye ¿Tú no te habías ido a casa? Y yo No Y me dice Sí Que te hemos visto por la ventana Que has llamado a la puerta Y te has ido Que hemos Que hemos llamado a tu padre Y dice que no has llegado todavía Pero estábamos Era como un poco raro Porque ellos decían Que me habían visto O sea Habrían visto a otra persona Que no era yo Que estaba en la ventana Porque ellos se habían quedado Cuando ya los niños Volvían de hacer el camino Pues se quedaban Como en una Terracita Más o menos Que hay en el gimnasio Así esperando Que llegue la hora Para poder irnos El colegio acaba A y 20 Era La hora que teníamos Que llegar al colegio Era y 10 Yo llegué A y 25 Entonces ahí estaba El profe Que Me dijo Eso Que me habían visto Alguien En la ventana De la En la ventana De la puerta A la terracita esa Pues hay una ventanita Entonces Me dicen que me habían visto Llamar allí Y después me había ido a casa No Después le expliqué Que no Que yo estaba en el bosque todavía Entonces me dejó pasar Y me dio de premio Un regaliz Llegué a casa O sea Estaba yo empapado Porque también había empezado A llover un poquito Y bueno Me parece Ahora que me acuerdo Tengo una foto La foto que me hice Con el Con el cubo ese La tengo Os lo voy a poner Por aquí La tengo Entonces llegué a casa Me puse el pijama Puse toda la ropa A lavar Mi madre estaba trabajando Solo estaban Mis hermanas Y mi padre Entonces pues Le expliqué todo eso Y Ya cuando llegó Mi madre a trabajar Le puse un mensaje En la aplicación Que tenemos aquí Del colegio Al profesor De gimnasia Explicando lo que había pasado Y bueno Pues ya Él entendió Y todo eso Y ese es el día Yo creo que más miedo Yo creo que más miedo He pasado De no poder volver a casa Pero lo que me De verdad Lo que realmente Me estresaba Pues era que Pues no iba a llegar A tiempo A la A la clase Al tiempo Justo Que había que llegar Así que pues eso Lección de esto No vaya solo Por el bosque Si yo hubiese ido Con alguien Yo creo que No Me hubiese perdido Pero bueno Eso Espero que os haya gustado Esta historia Si es así Darle a like Suscribiros al canal Para no perderos Pues ningún vídeo más Porque tengo más Storytimes Como estos De verdad Ir a ver Os lo iré contando Porque todavía Creo que no He contado Muchos de Storytime Pero ya contaré Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!